¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy en este video. Ahora vamos a ver esto de cómo ocultar estos colmillitos que se le ven aquí a esta parte central en el engrane. Y bueno, en general a cualquier otro dibujo en donde se muestren este tipo de errores que se generan en AutoCAD al momento de estar dibujando curvas. Siempre que dibujamos curvas, barcos, etcétera, con polilínea, hay ciertos detalles que no están como muy perfeccionados en AutoCAD. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ocultarlos. Vamos a utilizar por aquí estos comandos. El primero que vamos a usar es este que se llama wipeout, que bueno, tenemos que ponerle el guión bajo. Este guión bajo se lo tenemos que poner cuando nuestro AutoCAD está en español. Si entonces vamos a utilizar guión bajo wipeout, ahí nos sale al ponerle wipe, le damos enter. Y aquí lo que vamos a fijarnos acá abajo es que diga polilínea. Y entonces ya al empezar a hacer este trazo, hagan de cuenta que vean ahorita cómo va a funcionar esto. Vamos a trazar más o menos empezando por aquí. Aquí es importante desactivar las referencias, que nuestras referencias estén desactivadas, el F3. Y aquí vamos a dar un clic más o menos por aquí. Y lo movemos un poquito por acá, para este lado. Y ya, aquí ya nada más hacemos esto. Aquí podemos hacerlo cuadradito, no importa. Y aquí ya le damos botón derecho y le damos intro. ¿Se fijan? Aquí automáticamente nos desaparece ese colmillo. Ahí de repente se ve un poquito como que el detalle ahí. Pero bueno, ya al final cuando nosotros imprimamos, que al final de cuentas vean la imagen, pues va a verse más o menos de este tamaño. Se desaparece un poquito ahí, de repente medio se ve medio algo raro ahí. Pero bueno, esto también podemos modificarlo, podemos seleccionarlo y podemos abrir un poquito más esa cobertura. En español de hecho el comando wipeout se llama cobertura. Entonces, bueno, lo hacemos un poquito más grande, para que al hacer, se fijan ahí, ya no se nota tanto. Ahí de repente se ven medios raros unos pedecitos. Entonces, bueno, esa parte de wipeout, así sería, ¿no? Como tenemos una pieza simétrica, lo que vamos a hacer ahora es aplicar una simetría, justamente. Abrimos aquí nuestro, ah, bueno, una cosa más, antes de hacer la simetría. Por aquí tenemos que utilizar este otro comando, que ahorita lo tengo yo en uno. Porque, bueno, normalmente aparece con otro número, creo que es dos. Ahorita vamos a checar aquí. Y, fíjense, normalmente ese comando del wipeout frame, o sea, el marco de la cobertura, vamos a darle, fíjense, aquí raro, porque al escribir wipeout, sin ponerle el guión bajo, nos aparece automáticamente el comando como lo necesitamos, sin el guión bajo. Y tengo mi autocadena en español. Entonces, le doy enter. Y, si fijan, aquí me dice que el wipeout está en cero, perdón, en cero. Vamos a ponerle uno para que vean cómo se ve. Uno, enter. Y vean cómo nos muestra el, cómo se dice, el, el, déjenme ver si puedo mover este botoncito de la grabadera. Ahí está, sí. Miren, aquí este se ve del color que tengo yo actualmente aquí. De hecho, yo tengo en verde, déjenlo, pongo morado. Y vean ahí cómo se ve el perímetro de esta polilínea que hicimos con el comando wipeout. Entonces, de entrada, así lo van a ver ustedes. Entonces, cuando ya ustedes escriban el comando sin el guión bajo, aquí ya no es necesario el guión bajo, le den wipeout. Y lo tengan en uno, o creo que a mí me aparecía ahorita en dos. Lo cambiamos a cero. Le damos enter. Y se desaparece, pues, el piquito, por decir así, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros aplicarle ahora sí la simetría. Se puede hacer con el, en el, el elemento mostrado o con el elemento oculto. Aquí lo, lo seleccionamos, aunque no esté visible. Le damos enter. Activamos las referencias ahora sí para tocar este punto medio. Y el orto, importantísimo, tenerlo activado, el F8. Si se fijan, ahí nos va a quedar exactamente igual que la, que la, que la cobertura o el, o el wipeout anterior. Entonces, ahí le damos clic, donde, donde sea. Nos dice que si queremos borrar el objeto de origen, o sea, que si queremos borrar este, obviamente no. Le damos ahí clic en no o enter. Y listo. Se nos generan ahí esas, esos parchecitos ahí para cubrir esos colmillitos que les digo yo, ¿no? Entonces, ahora viene el otro, el otro caso. Lo voy a dejar así en verde. Y vamos a checar aquí qué grosor global traemos. Punto doble cero tres. Fíjense, aquí lo siguiente que vamos a hacer es hacer una, una polilínea. Que vaya, puede ser de aquí del punto medio. El chiste es que, que quede más arriba de este punto, de este punto que tengo aquí. Entonces, tocamos ahí el punto medio. Y así con el orto vamos a bajar más o menos aquí. Que, que, que quede más o menos ahí esa parte. Voy a seleccionar esta polilínea. Me lo voy a llevar aquí para darle el grosor global a punto doble cero tres. Y si fijan, eso es lo que quiero hacer. Por eso lo dejé verde, para que ustedes vean ese otro parche que se va a hacer. Y bueno, ahorita hacemos la simetría. Entonces, bueno, aquí lo dejé en verde. Lo voy a dejar obviamente del color, este, que trae ahí el, el perímetro este. Le doy escape. Y vean cómo automáticamente se cubre esto, esta partecita de aquí que, que tenemos. Con un pequeño parchecito. Que es esa línea que tenemos ahí. Sale, entonces ahora sí aplicamos la simetría. Comando simetría. Seleccionamos el elemento. Damos enter. Tocamos el punto base. Entonces, con el orto igualmente, este, damos otra vez un clic por aquí. El clic puede ser acá arriba. Puede ser acá abajo. Pero no, no acá, por ejemplo. Porque vean, vean dónde aparece. Sí. Entonces, aquí hay que estar muy listos. Donde damos el clic para fijar ya esa polilínea en el tramito que necesitamos para tapar ese otro huequito que nos queda ahí. Entonces, le damos clic ahí. Le decimos que no borre los objetos de origen. Y listo. Así es como utilizamos, pues, estos comandos que se llaman wipeout. Y wipeout frame. Sale, entonces, eso es todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima.